Hola, para todas las personas que están viendo esta transmisión, le pedimos a todas las personas que se vayan conectando, que nos ayuden a compartirla directo. Como pueden ver en el título, realmente nos preocupa la situación de mi hermana en estos momentos. Daremos un poco de tiempo para que las personas se puedan ir conectando y al mismo tiempo la estaremos grabando. Sí, Andy hace ya varios días nos están diciendo algunos presos, algunos presos no, algunos familiares que han hablado con presos de allí de Guamajal, porque Andy fue trasladado a Guamajal por un supuesto entrenamiento que se estaba haciendo, un entrenamiento de las Fuerzas Especiales allí en la prisión del PRE, y fue trasladado a la prisión de Guamajal, y allí varios familiares de presos nos han dicho de que Andy está plantado, de que Andy está en huelga de hambre. Mi hermano lleva más de un mes incomunicado con la familia, un mes incomunicado de todo tipo, sin llamadas telefónicas y sin visitas. Ya mañana nos tocaba la visita con mi hermano y ahora nos dicen de que no, que se van a posponer las visitas por el tema del ciclón. Ok, pero esto no es lo único que ha pasado, sino de que ellos, el oficial Abel exactamente, ha tenido comunicación con mis padres, precisamente para decirle que la visita se había cambiado, etc. Mi hermano no va a tener su visita mañana, y esto es algo que realmente nos preocupa. Ellos le dijeron, él le dijo a mi mamá de que no, de que Andy estaba bien, y cuando ella le preguntó si estaba plantado realmente, él le dijo que no, que él no estaba plantado, todo eso, de que él estaba muy bien y todo lo demás. Están intentando ocultarnos a nosotros de que Andy está plantado, de que está en huelga de hambre, de que está aislado del resto de los reclusos, de que está en una celda de castigo, como nos lo han hecho saber varios reclusos, no solamente unos, muchos de ellos, nos lo han hecho saber ya, de que Andy está aislado en una celda de castigo, y realmente todos nos dicen de que están muy preocupados por él, porque él lleva muchos días sin comer, no se sabe qué cantidad de días. Nos han dicho que está muy flaco, recordemos que Andy no hace ni un mes, aproximadamente, tuvo una reacción estomacal, que estuvo al borde de la muerte, así mismo nos lo dijo, de que él estuvo al borde de la muerte, y ahora ellos intentan, hacen esto, no sabemos por qué Andy se habla plantado, porque como dice Rosana, no tenemos ningún tipo de comunicación con Andy, por tanto no tenemos manera, el motivo por el cual Andy se decidió a entrar en huelga de hambre. Pero lo que sí tenemos claro es que no fue una obedía, porque mi hermano, nadie deja de comer por gusto, nadie hace eso a su cuerpo por gusto, y realmente lo que nos lo han hecho saber es que están muy preocupados por él, en primer lugar Andy todavía no se había terminado de recuperar del todo la intoxicación que tuvo, estaba muy delgado, con temor a comer muchas cosas, y ya nos habían hecho saber también de que mi hermano se había quedado sin su saco de alimentos, que recibe todos los meses, que se había quedado sin alimento, o sea llevaban mucho tiempo también ya, alrededor de más de una semana, sin tener la alimentación del saco, dependiendo de la alimentación que le dieran en la prisión, y ahora también dejar de comer, esto implica de que mi hermano está muy delgado, no sabemos su estado de salud cuál es, es bastante preocupante, y es algo que nos tiene bastante preocupados a todos, porque pedimos una explicación a los oficiales, a los oficiales a ver que esté en comunicación con mi mamá, le ha pedido una respuesta, le ha pedido de que le explique qué es lo que está pasando, y se hacen los wow y dicen que no, claro porque ellos no quieren que se expongan estas cosas en las redes sociales, ya nosotros no vamos a seguir esperando nada, y lo estamos haciendo públicamente, mi hermano está plantado en una huelga de hambre, su salud corre peligro, y no sabemos exactamente cuál es el motivo por el que se está plantando. Y responsabilizamos obviamente como siempre la seguridad del Estado, que es la única culpable, además de en configuración con este régimen, de hacer esto, una vez más se demuestran las injusticias que se viven aquí, porque Andy García le han quitado su llamada también, por una estupidez también, por una discusión que tuvo allí con un preso, por simplemente defender un preso, y también por esto le quitan la llamada. La ONU, la ONU, que hace unos días he escuchado de que le van a dar un dinero a Cuba también, ahora para yo no sé qué, lo único que están haciendo es manteniendo la dictadura. Manteniendo un régimen dictatorial que para esos recursos se utilizan para esto, para reprimir, para espiar, para encarcelar, para abrir procesos, para todo esto se utilizan esos fondos, y nosotros pedimos y exigimos ver a Andy García, Andy García corre peligro ahora mismo, Andy García puede ahora mismo estar en la, como lo estuvo, como estuvo en la huelga anterior. El año pasado, el año pasado en octubre, él tuvo una huelga de hambre, y las condiciones en las que estuvo fue pésima, estuvo en una celda mínima, en una celda muy pequeña, donde tenía un agujero donde entraban las heces fecales, y todas las fosas del lugar, salía por ese orificio, en la misma celda donde estaba mi hermano. Mi hermano estaba en una celda con una pulgada de excremento, de todo tipo de asquerosidades, de agua de fosas, de todo, le quitaban el colchón, no podía dormir, el lugar estaba lleno de santanicas, para las personas que no saben lo que es la santanica, es un insecto que pica por más, que la picadura dura más de 40 minutos, es una picadura insoportable, y en esas condiciones estaba mi hermano, mi hermano estaba sin tomar agua, porque el agua que le daban se la daban llena de pelos, y de basura, para que no se la pudiera tomar. Mi hermano el año pasado, en una huelga de hambre, empezó a soltar sangre en los primeros 5 días, porque tiene un problema renal, porque tiene problemas de los riñones, y esto le está faltando aún más, y estamos bien preocupados por su salud, y lo que le pasa a mi hermano, va a ser responsabilidad de ustedes, de la seguridad del Estado. Y decirles que ningún proceso, ni nada de lo que hagan contra nosotros, nosotros nos van a meter, lo he dicho varias veces, a nosotros esto se acaba de dos maneras, o nos encarcelan a todos, o sueltan a Andy. Nos van a tener que encarcelar a todos, porque aquí, y nosotros no solamente vamos a estar, denunciando en las redes, no solamente vamos a estar denunciando en las redes, porque ya está bueno ya de justicia, ya está bueno ya, porque ya no, ya es una cosa ya, de que uno pasa un tiempo, y uno dentro de toda esta tormenta, dentro de toda esta tormenta, entra en un letargo, por algo, por decirlo así, y mira lo que pasa, mira lo que sucede. No, es que hay que estar denunciando todos los días, constantemente, constantemente, hay que hacerlo, cueste lo que cueste, porque en el calabozo más oscuro, como ha dicho mi padre, Pedro López otras veces, ahí vamos a estar gritando la misma verdad, y no nos van a callar, no nos van a callar, porque estamos bien molestos, bien molestos, y ahora mismo, no sabemos, ahora mismo estamos en una, en una encrucijada, y estamos seguros que podemos ir a la prisión, y no nos van a decir nada, absolutamente nada, porque todo es una mentira, todo es una falsa, y no hay donde quejarse, y ahora mismo se aprovechan la situación del ciclón, para buscar excusas, y para decirte que ahora no tiene visita, nos dijeron que la visita de Andy, ahora no iba a ser el viernes, y así intentan enredarnos, y así intentan callarnos, y mantenernos tranquilos, pero no vamos a esperar más, no vamos a esperar más, porque desde el día de ayer, empezaron los rumores, sobre la huelga de hambre de mis hermanos, huelga de hambre, que se afirma en este momento, con otras llamadas más, que se han hecho, los reclusos siguen llamando desesperados, tratando de que nosotros sepamos, y de que les pongamos en las redes sociales, la situación en la que se encuentra mi hermano, y lo repito, si le pasa algo, la bandidunía que hacía Lorenzo a mi hermano, va a ser responsabilidad de ustedes, va a ser responsabilidad de ustedes, y no nos vamos a callar, está bueno ya de seguir aguantando, tanto maltrato y tanta mierda, exigimos una visita con mi hermano ya, una visita, una llamada telefónica con él, para saber su estado de salud, mínimo una llamada telefónica, gracias a todas las personas, de verdad que se han ido conectando, y de verdad, gracias, y les pedimos que compartan, y a todos los medios, los organismos internacionales, les pedimos su apoyo.